Había una vez una montaña muy grande que tenía una estrella que pudiera cogerla La veo todas las noches, siempre mira mi cara le veo enfadada ¿Cómo podría cantar yo a mi estrella? Si pudiera cogerla, me abrazaría en ella sin pensar Mi amor, que me hago de locura así, por favor la lectura, la lectura ese amor que me cuida por las noches y que está ahí dibujando a mi corazón Todo amor tiene parte de locura toda la locura, parte de la razón ¿Por qué no da la razón de esa locura? Si lo más razonado es seguir el corazón sin pensar ¡Vámonos! Y mi amor, que tiene algo de locura a mí, por favor ¡Vámonos! ¡Vámonos! que me cuida por las noches y que está ahí ¡Vámonos! ¡Vámonos! Dibujando a mi corazón sin pensar Yo me iría a amar Yo me iría a amarte, cogería mi estrella y me iría con ella a mi mundo eterno con mi guitarra Yo me iría a amar ¡Vámonos! ¿Sabéis a quién ya, no? ¡Vámonos! 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 Yo me iría a mierte Yo me iría a mierte y me iría a mierte A mierte Y yo me iría a mierte Dibujándolo a mi corazón Ese amor que me cuida por las noches y que está ahí Dibujando Dibujándolo a mi corazón Dibujándolo a mi corazón ¡Vámonos! ¡Gracias!